Nos visitan esta tarde aquí en la redacción de Paralelo 32 la coordinadora general de estas primeras Olimpiadas Provinciales de Historia que se van a realizar aquí muy cerquita en Puigari, la profesora María Julieta Jenfeld y también la rectora del Instituto Superior de Formación Docente, la profesora Silvana Izquierdo. Bueno, para invitar a la gente, a los televidentes en este caso, para lo que va a ser justamente esta primera Olimpiada Provincial de Historia, preguntarte, en principio Silvana, ¿cuándo va a ser esto? ¿cómo están trabajando con las inscripciones? ¿qué es lo que la gente tiene que saber? Bien, bueno, la primera Olimpiada se va a llevar a cabo en el Instituto de Formación Docente en Puigari, el día 10 de octubre. Es una jornada completa, digamos, que consta de dos instancias, durante la mañana, luego del acto de apertura, donde se hace la acreditación y la recepción de todos los participantes, realizaremos, bueno, el acto de apertura con la invitación de todas las autoridades educativas, locales y provinciales también. Bueno, estaríamos dando lugar entonces a la instancia de evaluación de los estudiantes que van a estar participando, de todos los institutos de formación docente de historia de la provincia, que fueron invitados oportunamente, hace varios meses que estamos trabajando en esto, quienes se están inscribiendo a través del blog de la Olimpiada, donde tienen toda la información necesaria, incluso la bibliografía, digamos, que tienen libre acceso para la preparación, ¿no?, de lo que va a ser la instancia de evaluación. Y se va a evaluar tres categorías. No sé si, Juli, querés comentar las tres categorías que se van a evaluar. Las tres categorías son, la primera es desde el eje vertebral de la Olimpiada, son los distintos pasos dados hacia la construcción del Estado Nacional, por lo tanto, la primera categoría va desde 1810 a 1852, la segunda, 1852 a 1880, y la última, 1880 a 1916. ¿Desde qué lugares? ¿Dónde están recibiendo ya las inscripciones? ¿A dónde han ido a viralizar un poco este mensaje? Bien, el primer contacto se hizo a través del grupo de rectores, que trabajamos todos juntos, digamos, en la provincia. Estamos conectados a través de la coordinación de la dirección de superior. Bueno, se les invitó en principio a los rectores y de ahí, bueno, fueron informando e invitando a sus estudiantes. Y, bueno, ya se están inscribiendo de la localidad de La Paz, a Sencam, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, bueno, de Puyari, por supuesto, estudiantes nuestros. Y me estoy olvidando de alguien, ¿no? La Paz. La Paz, sí. Bien, y esta semana vamos a estar visitando también el Instituto de San Benito, que es un instituto privado, pero está muy cerquita, así que vamos a estar invitándolos también a ellos. La temática principal que se va a estar tratando, ¿por dónde pasa, Julieta? Pasa por la historia de lo que es la historia argentina y dentro de esa gran estructura o de esa coyuntura histórica, por supuesto, la participación de Entre Ríos. Vamos a destacar especialmente eso. Bien. Silvana, decíamos o charlábamos hace un ratito de la importancia o la diferencia con lo que tenemos habitualmente. Estamos hablando de la primera Olimpiada Provincial de Historia en los tres niveles superiores. Nivel superior, exactamente. Existen las instancias de nivel, de Olimpiada, digamos, de nivel secundario, pero en el nivel superior no había habido hasta ahora ninguna oportunidad. Así que, bueno, aprovechamos esta instancia, más que nada para mantener contacto con los institutos, interactuar, ¿no? Y, bueno, realmente es una instancia más de formación y de intercambio con otras instituciones de formación docente. Rescatamos eso, sobre todo, digamos. También el fortalecimiento con las instituciones asociadas. Nosotros en esta instancia no solamente involucramos a los institutos de formación docente, sino que en las instancias de capacitación, que es abierto a todos los niveles de docentes y estudiantes de todos los niveles, primario, secundario, superior y universitario, estamos dando participación, digamos, e invitación especial a los docentes asociados, que son los coformadores provenientes de las escuelas asociadas, que son aquellas escuelas secundarias donde todos nuestros estudiantes del instituto van a hacer sus prácticas. Que a través de la implementación de los nuevos diseños curriculares, los estudiantes de formación docente hacen su práctica desde el primer año. Así que son muchos, son más de 90 estudiantes transitando por el departamento Diamante. Y eso te iba a preguntar, bueno, de los lugares no es solamente Púigar y no es solamente Libertador San Martín. Exacto. Nuestros estudiantes son de todo el radio, digamos, Libertador San Martín, Racedo, Las Delicias, Estrobel, bueno, Diamante, tenemos un estudiante de Hernández, que ya otros años hemos tenido chicos de allá, bueno, de Crespo, así que sí, tenemos más de 90 estudiantes. Bien. Julieta, bueno, y en tu caso la responsabilidad de estar coordinando toda esta propuesta, fuiste también una de las impulsoras de la idea de todo esto. Bueno, sí, en eso estamos, sí, coordinando toda la cuestión del... Es un trabajo en equipo en realidad, lo estamos realizando de manera conjunta entre todos los profesores, los directivos y por supuesto y especialmente los estudiantes. Decíamos también que todo lo que tiene que ver con la cuestión bibliográfica, que no es azarosa lógicamente, tiene que ver con un perfil, los historiadores elegidos, es un poco así. Sí, 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 de hecho tiene guarda relación directa con los historiadores también que hemos invitado a las instancias de capacitación. La provincia de Entre Ríos presenta una gran vacancia, es deudora de capacitaciones específicas en historia. Son muy pocas las que hay, te diría que casi nada, generalmente, por esa razón es que está generando también tanta repercusión y se están anotando tantos a esas capacitaciones específicas. Vienen, entre otros, representantes de lo que es historia argentina muy de gran renombre y trabajo y trayectoria a nivel nacional e internacional. Incluso la doctora Silvia Rato, que ella es especialista en todo lo que es historia de América, de Argentina, aborigen, ¿sí? Y otra doctora también reconocida, Sana Wilde, ¿sí? Que también se dedica especialmente a todo lo que es el siglo XIX, y por eso son la historia decimonónica, ¿no? Y así mismo los demás historiadores que tienen que ver, son profesores de historia de Entre Ríos. Y Mauricio Castaldo va a tener un espacio especial para Entre Ríos. Especial para la historia de Entre Ríos, sí. Especial para la historia de Entre Ríos. Perfecto. Bueno, ¿algún dato que quede para agregar? Y si no, simplemente, si quieren aprovechar para reiterar la invitación para la gente que... Exacto. Bueno, en principio, hasta el 15 de septiembre, los estudiantes de los profesorados de historia de la provincia pueden inscribirse en el blog, al igual que los docentes, van a participar dos docentes de cada institución participante que van a formar parte del comité evaluador. Y lo que es para la instancia de capacitación, que va a ser por la tarde, a partir de las 14 horas, como dije hace un rato, es abierto, digamos, a docentes y estudiantes en formación docente de todos los niveles. Se pueden inscribir también en el blog de la Olimpiada y esa inscripción está abierta hasta el 30 de septiembre. Perfecto. Profesora Silvana Stirs, y profesora María Esboleta Jenfeld, gracias por la visita. La mejor de las suertes. Bueno, muchas gracias. Y los invitamos a acercarse al instituto, al acto de apertura. Y, bueno, también de cierre, nosotros vamos a estar otorgando premios a los ganadores de las tres categorías y, bueno, en función también de lo que, el dinero que podamos manejar, estaríamos otorgando también un obsequio lindo a todos los participantes, porque realmente en la situación económica en la que nos encontramos, hay mucha gente que va a viajar de lejos. Y, bueno, todos, esto es un esfuerzo importante. Sí, por eso, como más inscripciones, estamos organizando todo. Desayuno, almuerzo, todo, para los que se van a acercar al instituto. Sí, sí, sí. Nuestra institución es, como dije hoy, es una institución pequeña, es humilde, pero, bueno, toda la buena intención de generar una instancia, de un encuentro, más que nada, de intercambio y de estrechar lazos. Que esto sea el puntapié inicial de otras actividades, sea de Olimpíada o lo que sea, otros encuentros donde se puedan intercambiar experiencias y demás, que también nos hace a los institutos de formación docente que hay que fortalecerlo, la educación pública. Felicitaciones y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.